Música 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 Por amor y tu bondad Tú te creas de Jesús Por amarte, por amarte También te amas la fe de la cruz Por amarte, por amarte En precio ya pagaste tú Por amarte, por amarte Yo te agradezco mi Jesús Por amarte, por amarte Por amarte Por amarte, por amarte Si todos nos vayan, tú no te lo harás Puedes demostrar, amor y tu bondad Tú te entregas de Jesús Por amarte, por amarte Por amarte, por amarte Y hoy te agradezco mi Jesús Por amarte, por amarte Por amarte, por amarte Por amarte, por amarte, por amarte Por amarte, por amarte Por amarte, por amarte Por amarte, por amarte, por amarte Por amarte, por amarte Por amarte, por amarte, por amarte Por amarte, por amarte Por amarte, por amarte, por amarte Por amarte, por amarte Por amarte... Por amarte, por amarte Por amarte Por amarte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!